¿Ya te lo quitaste, papi? El cantante Julio Preciado tiene coronavirus y se encuentra hospitalizado, confirmó este martes su médico Julián Ramos. En el programa Hoy se indicó que Preciado comenzó a sentirse mal desde el pasado sábado y fue trasladado con tanque de oxígeno a Guadalajara, en donde permanece internado al dar positivo a COVID-19. Fue el médico Julián Ramos quien confirmó la información sobre la salud del intérprete de música regional mexicana, quien ya había estado internado hace algunos meses tras someterse a un trasplante de riñón, lo que complica su estado ante el contagio del virus. Ramos ofreció una entrevista al programa Venga la Alegría, en donde explicó que el estado del intérprete es complicado. El médico precisó que Preciado se encuentra internado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, en la torre COVID, acondicionada precisamente para recibir a pacientes con el virus. Fue el lunes, alrededor de las 6.50, que Preciado llegó a internarse, luego de iniciar con síntomas de coronavirus del viernes para sábado, y se trata del primer paciente trasplantado que llega a ese lugar. El virus en julio Preciado estaba avanzado de manera muy acelerada. Ramos reconoció que ante el reciente trasplante del riñón de Preciado, su estado es más vulnerable, pero se están tomando todas las medidas de precaución necesaria. Preciado presentaba fiebre, escalofríos y respiración agitada cuando se decidió su hospitalización. El médico dijo que la evolución del virus en el cantante estaba siendo muy acelerada y aprovechó para hacer un llamado a la gente. Preciado se encontraba en su casa de Mazatlán, Sinaloa, recuperándose tras la operación. Él mismo lo informó en un video que compartió el pasado abril para sus seguidores en Instagram. Bueno, queridos amigos, pues aquí la nota, un cantante del regional mexicano. Es el primer trasplantado del riñón que tiene coronavirus. Veremos cómo continúa su evolución. Les agradezco mucho su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal, ya que me regalen un like. Ya que, por favor, se cuiden mucho. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!